También miramos a Rusia, el viceministro de Asuntos Exteriores, ruso Mijail Galushin, ha declarado este lunes que Moscú sigue abierto las negociaciones con Ucrania para resolver el conflicto en curso. En declaraciones a los periodistas, Galushin criticó a los gobiernos occidentales afirmando que no tienen la voluntad de presionar a Kiev para que levante su autoprohibición de entablar conversaciones con Rusia. Decía, por nuestra parte, nunca hemos estado cerrados a las negociaciones, siempre hemos estado abiertos a ellas. El régimen de Kiev y los estados occidentales que lo gobiernan se están cerrando. Las declaraciones se producen después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciara su intención de llamar al presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, para discutir la adhesión de su país a la OTAN. Por su parte, Kremlin ha dicho este lunes que hasta ahora no había tenido contacto con Donald Trump o su equipo después de que el presidente electo de Estados Unidos pidiera un alto fuego inmediato y negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a la locura de la guerra. Cuando se le preguntó si hubo algún contacto con Trump o su equipo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió no, todavía no ha habido contactos. Peskov dijo que el Kremlin había dejado clara su posición durante una inusual declaración este domingo. El Kremlin dijo este domingo que Rusia estaba abierta a las conversaciones, pero que éstas debían basarse en los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022 y en las realidades actuales en el campo de batalla, donde las fuerzas rusas han estado avanzando a su ritmo más rápido desde los primeros días de la guerra.